Tres reos del penal de Topo Chico, Nuevo León, fueron reportados muertos la mañana de este martes. Jorge Doménez Zambrano, vocero de seguridad estatal, informó que alrededor de las 7 de la mañana se realizó el pase de lista y se detectó la ausencia de los tres presos. Al ir a buscarlos se les halló muertos. Según un reporte preliminar de los servicios periciales, las víctimas fueron asesinadas con armas blancas. Elementos ministeriales mantienen retenidos a los presuntos responsables de dichos crímenes presos por delitos del fuero común. Asimismo, el cuerpo de las tres personas ya fueron identificados, Jorge Eduardo de 18 años de edad, Alan Josué y Vianey de 24, quienes habían ingresado este lunes al penal acusados de secuestro, homicidio y portación de arma, tras ser detenidos el pasado 31 de enero por personal de la Marina. Se realizará la investigación pertinente para determinar las causas del incidente, aunque se descartó que se tratará de una situación similar a la ocurrida en Apodaca, donde a la madrugada del domingo fueron asesinados 44 reos y 30 más se escaparon. El Universal